¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente amigas y moronas. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso atole de tamarindo. Vamos a cocinar. Es muy sencillo de preparar, la receta estará como siempre al final del video. Estamos listos para comenzar. Pondremos el tamarindo previamente pelado, le quitamos la cascarita, no importa que le queden estas venitas, es más fácil quitarlas, retirarlas cuando ya está cocido. Lo vamos a poner en una olla con aproximadamente un litro de agua. Ahora encendemos la yema y lo dejaremos aquí 20 minutos luego de que comience a hervir el agua. Nos vemos en 20 minutos. Ya han pasado los 20 minutos, apagamos la llama y con unas pinzas lo vamos a pasar a la taza en donde lo teníamos para ponerle agua fría y detener la cocción, así como enfriarlo para poder desguesarlo fácilmente sin quemarlo. Conservamos el agua de la cocción, la vamos a ocupar para el atolito. De la misma agua que vamos a ocupar, la ponemos para enfriar el tamarindo. Reservamos esto aquí. Pasamos nuestra olla en donde vamos a hacer el atole. Ocuparemos un colador grande, aquí, perderemos el agua de la cocción y el resto de los dos litros. Ahora que tenemos ya frío el tamarindo, vamos a deshuesarlo en un plato aparte. Le vamos a quitar todas estas venitas. Si ven, ya cocidos, se vienen solitas. Si intentamos hacerlo cuando aún no está cocido el tamarindo, créanme que nos vamos a desesperar enormemente. Y con las manos, con los dedos, le vamos sacando las semillas. Aquí sigo, en cuanto termine, los veo por acá. Listo, deshuesado el tamarindo. Vaciaremos la pulpa en el colador. La vamos a enjuagar con el agua con la que enfriamos. Nuestro tamarindo. Y la vamos a colar perfectamente. La pala no está siendo suficiente. Así es que... Voy a preparar un triturador de frijoles. Para sacar la mayor parte. Que se fijan todo lo que está saliendo. Vean nada más. Y ya estamos listos. Bajamos todo lo que haya quedado en el colador de pulpa. Conjugamos nuestra palita. Ahora vamos a moler en la licuadora. Con una cantidad mínima de agua. Es aproximadamente media taza. La vamos a poner en la licuadora. Y vamos a poner a hervir únicamente el agua con el tamarindo. Y nuestra raja de canela. Ya que tome el primer hervor. Lo dejamos por 5 minutos con la canela. Retiramos la canela. Y agregamos nuestra masa. Ya estuvo hirviendo con la canela. Apagamos la llama. Este es el momento para retirar... La raja de canela. Y colar dentro de la tole. La masa que molimos. La tenemos que colar muy bien. Para evitar que cualquier imperfección de la masa. Se nos vaya la tole. Ya que colamos toda nuestra masa dentro de la tole. Hay que mover y mover y mover. Para que no se pegue al fondo. Que rico huele esto. Ahora le voy a agregar. El azúcar. Solo media taza. No me gusta muy dulce. El azúcar es totalmente al gusto. El atole de tamarindo suele ser un poco ácido. Así es que tal vez te guste ponerle un poquito más. De azúcar. Es cuestión de ponerle media tacita. Y moverle hasta que esté perfectamente bien disuelta. Lo prueba. Y si ya quedó bien, adelante. Si no, pues le agregamos un cuarto de tacita. Media taza. Hasta que quede a nuestro gusto. Ya se está espesando. Los acerco para que vean como ya está tomando una deliciosa consistencia. Y a ese color tan característico del tamarindo. Aquí tengo una cucharita. Vamos a probar de azúcar como va. Para mí quedó perfecto. Un poquito. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Quedó delicioso. Les recomiendo mucho la receta. Espero que se animen y la preparen en casa. Si no se han suscrito al canal, los invito, suscríbanse y marquen la campanita. Así recibirán notificación cuando tengan nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima. Gracias por ver el video.